Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Volvemos ya con la tercera gala, cuarta gala ya, o bueno, la tercera gala de Gran Hermano VIP. Antes de nada especificaré que no voy a hacer mucho hincapié en el tema carpeta suso y aura, sobre todo porque me da mucha pereza. Vale, a mí las historias de amor en Gran Hermano tampoco es que me apasionen, que yo diga necesito una historia de amor en Gran Hermano, porque las historias que me interesan a mí son las de odio. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues suso y aura siguen en su intento de hacernos creer que están enrollados, que se han enamorado a primera vista, cuando lo que se canta de nada más poner el programa es que suso, que cree que tiene el reality bien estudiado, cree que con esa carpeta va a durar un poquito más. Y bueno, y digamos que de alguna manera el susi se está aprovechando. Susi, susi. Te vamos a echar en cuanto podamos, porque el resto es pura porquería lo que estás haciendo en esta casa. Es decir, estás sembrando el caos, estás todo el día provocando discusiones, lo compartes con el público y eso te honra, pero el público cuando vemos que alguien lo hace tan cantoso, nota un poquito de perecito. ¡Ale! Además que yo creo que Miriam es la única que le dijo cuatro verdades a la cara a Suso, el resto como que le ríe las gracias aunque no le hagan gracias, y Koala, Koala también le dice las cositas como son. Bien, la gala empezó con una triste noticia para todos los que amamos a Rami Fuster, y es que la brujita está malita, ella. Mira, yo no sé si es un papel, porque me preguntaron, ¿tú crees que es un papel? Y digo, bueno, pues no sé, yo la veo mal, yo creo que es una señora que no está acostumbrada a este formato, no en plan oriana, en plan, ¡ay, me ponen a limpiarme, me voy a ir a mi casa! No, 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 orinada es una cosa, y ahora a mí yo creo que es que se está agobiendo. Creo que es una persona con una determinada edad ya, en la que ya tiene su rutina establecida, ella creyó que podría con esto, recordemos que ahora a mí también ha estado en reality más de un mes, o sea que no es tan poco que, ¡ah, pero que si lo sabía, no! A lo mejor no se lo vio venir y se encuentra un poquito indispuestita, pero bueno, no pasa nada, sigue ahí y lo que ha pedido es que sus compañeros la nominen y que el público la expulse, para que así ella pueda recuperar su vida normal. Estaba el club de Fandar a mí pidiendo que la salváramos, si tu propio ídolo te está diciendo, ¡sáquenme de aquí! Y de la manera legal, chica, ¿qué necesidad hay? De gastarnos ahora un euro cuarenta y cinco por mensaje para salvar a la Miss, cuando ella no quiere estar ahí. Es que es una incoherencia un poquito, hay que tener en cuenta a quién le dejamos nuestras redes sociales. Antes de meternos de lleno en el tema, Isa Pantoja, voy a decir de entrada que no aguantas dulce. Si vas a llevar a alguien para que te defiendas, plató, por favor, que tengas dos dedos de frente, cariño, porque esta señora es como un poco irritante, ¿no? Con lo de mi niña, mi niña, mi niña. Que vale, que entiendo la historia que tienen detrás, que ya lo hablaremos ahora, lo de la Panto, cómo trata la niña y todo el rollo, ajá, ajá, te lo compro. Pero dulce es muy pesado. Otra noche más, tenemos una discusión hacia Koala, donde, ¿cómo no? Mónica está por todo esto revoloteando, por algo que pasó hace dos semanas. Ella pasa página pronto, poco lo rencorosa que es, no me extraña que tenga esa relación con Miriam, porque creo que Miriam ha intentado como entablar algo con Mónica, y Mónica ha dicho, no, no, bonita, no, 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 no. Otra cosita, hablando de Mónica o yo, no veo lógico, lícito, y legal, que uses al público para tus estrategias contra Miriam. Les explico, ayer pidió al público que se acordara de lo que Miriam le dijo en un plató hace como medio año. Chica, puedes vivir tu puto concurso, y lo que pasó hace seis meses no nos interesa, primero porque no se lo he casito, porque no lo he visto, y segundo porque yo voy a jugar a Miriam por lo que haga en la casa, no por lo que te hizo a ti en los tiempos de María Castaña, y no me voy a poner ahora a ver un salva, me da hace seis meses para que tú te quedes tranquilita en casa y yo diga, uy, qué mala es Miriam. Pues no, porque a lo mejor me van a dar más ganas de que te vayas tú pesada. Uy, de verdad, con la Mónica, es que no puedo, es que no puedo. Cuando entró a la casa, yo dije, ay, qué graciosas los chistes que suelta, y cómo habla de Carlos Lozano, pero ya cuando la tienes que aguantar, en el 24 horas, la tienes que aguantar en las galas, la tienes que aguantar, esa soberbia, esa prepotencia de mi casa, chica, es la casa de todos los concursantes que están ahora mismo ahí dentro. Y que me dicen de El Sustituto de Oriana. Omar, novio, exnovio ya, de Isabelita Pantoja. A mí qué quieren que les diga, yo prefiero a otro tipo de vid. Yo a mí me metes a Leticia Zapater, a una Tamara Ambar Llorena, a una Manuela Trasovárez, o yo qué sé, alguien que yo sepa que les puedo explotar. Este chico, vale, parecía, parecía muy noble, pero cuando tuvo el encuentro con Arrap, que se levantan en plan machito, de corral, a pegarse, jajajaja, mira, luego la fama mala la tenemos luego, que si somos unos depravados, no sé qué, ¿en serio es mucho mejor ver a este tipo de señorito? Pregunto, porque a lo mejor ustedes dicen, sí, sí, porque ser machito consiste en sacar pecho así, y pegarse cuatro hostias. Ah, mira, pues prefiero no ser machito. Vale. La expulsada de la noche fue Isa Pantoja. Sí, ya a estas alturas, ya todos lo sabemos. Para los que no pueden ver el reality, Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, que tampoco tiene como mucho sentido indagar en eso, ¿no? Digamos que a mí Isa Pantoja me dio un poquito de pena, no quería que se fuera Miriam, el koala me daba igual, ya lo saben, de mi quiniela de la semana pasada, pero es que sinceramente, me da pena, porque todo el mundo dice, ay, esta tía, que no sé qué, esta chica lo que tiene detrás es una historia, donde su madre se desvive por el hermano, su ojito derecho es el hermano, y ella es su hija querida, claro que sí, yo no he dicho que no quiera a la hija, pero como que se notaba el favoritismo un poco, porque la Pantoja dijo en todo momento en la llamada que dice en Sálvame, ¿dónde está mi hija por las madrugadas? ¿dónde está? Pero de tu hijo, ¿por qué no lo dice? Que tu hijo es más para la perdida, que tu hijo encima es DJ y puede estar metido en el peligroso mundo de la noche, y eso, ay, por favor, si alguien, amigo de Isabel Pantoja, que se lo diga, por favor, es que nadie piensa en Kiki. Hago especial hincapié, es la cara que pusieron todos cuando Miriam entró por esa puerta, haciendo alarde de justicia y como campeón absoluta de la noche. A todo esto, por si no vieron el debate, ¿y por qué no comenté el debate? Bueno, pues porque saben ya que tengo visita en casa y no puedo desatenderlos para grabar. Hoy sí, porque ya la gala de extrema necesidad. Bueno, pues el domingo o el martes en el límite, no, el domingo se formó una trifulca muy grande de Miriam y en la cual se le pidió opinión a nuestra compi Verdelis. Y yo pensé, digo, bueno, Verdelis no va a querer opinar para apoyarla porque se le va a echar toda la casa encima. Pues no has mirado y me he equivocado. Verdelis ha salido en defensa de Miriam Saavedra y ha dicho una verdad como un templo. Si Miriam se queja de una cosa, vamos todos a por ella, pero si esa misma cosa la dice otro concursante, somos más tolerantes. Pero ya por ser Miriam, vamos a cuchillo contra ella. Eso lo ha dicho nuestra compi y hay que apoyarla en eso porque tiene toda la razón. Es que a mí me despiertas por la noche y te digo, me cago tú, muerto, desgraciada. ¿Sabes? Y a mí me van a decir, ay, perdón, perdón, pero sin embargo la semi-niña es en plan, pues vives con más gente, pues no sé qué, no sé cuánto. Ay, qué ganas de una venganza. Bueno, 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 bueno. Pasamos un poquito a hablar de la expulsadita, de la gran ignorada, de Easy. Easy, cariño, la discusión con Omar se volvió repetitiva, ¿vale? Para los que no lo vieron, básicamente se echaban en cara que él le había puesto los cuernos ahí hace tiempo, ella le echaba en cara más cosas, él le echaba ahí en cara que no la había respetado. Por favor, ¿podemos dejar de usar esas frases de garrulo de barrio, de me tienes que respetar cuando tú vas por ahí? ¿Mitiéndola también? Pregunto, porque parece que aquí las mujeres le deben un respeto sumiso al hombre y el hombre puede hacer lo que le da la gana que estamos. En los años 20, pues yo creo que no, yo he contado bien y estamos en 2018, no se equivoquéis. Entonces, también he de decirla con respecto a Isa Pantoja que si tú perdonas una infidelidad a tu pareja por tu decisión y porque tú has querido perdonarlo, tienes que olvidar eso y no llevarlo al presente porque entonces no has perdonado nada y te conviene mejor dejar la relación y seguir viviendo tu vida y encontrar a un tío que merezca de verdad la pena. Pero si lo perdonas, tú lo que no puedes decir es ojo por ojo, diente por diente, pues ahora te jodes porque eso no perdona ni es nada que me estás contando. Si lo has perdonado, lo perdonas y si no quieres perdonarlo también está en todo tu derecho y lo mandas a tomar por. Luego llevo la prueba semanal, perdonen si el resumen está quedando un poco extenso, luego llevo la prueba semanal para obtener la apreciada inmunidad y un privilegio. Se consistía en formar pareja en la cual uno entraba al barro a coger una letra, la sacaba y se le daba a la persona que estuviera fuera para formar palabras cuando terminara el tiempo. Una especie como de Scrabble, en inglés, de Oxford. Bueno, pues la prueba la ganó ¿Quién ganó la prueba? Verdeliz y Ángel Garó, que era la pareja por la que yo no había apostado porque claro, tanto musculito, tanto niñato o tal y luego no saben escribir. Claro, no había caído en que la prueba era de escribir. Bueno, pues por fin Verdeliz pudo participar en una prueba sin que la discriminen por estar embarazada. Recordemos que las pruebas que hicieron durante el debate y el límite de 48 horas era otra prueba de esfuerzo porque era tirar de un camión. Es que yo me pregunto, si metes a una persona que está embarazada y que no está impedida pero tampoco puede tirar de un camión de 400.000 toneladas, ¿por qué no haces una prueba donde ella pueda participar? Es una duda mía, ¿eh? Que por cierto me han comentado que el marido de Verdeliz está muy molesto, que está como enfadado por el trato de Jorge Javier a Verdeliz porque Jorge Javier dijo que hoy he visto a Verdeliz por la casa como dando a entender de que la llama mueble. Jorge Javier creo que no ve el 24 horas, es normal, en su persona, Mercedes Mila sí lo veía 24 horas y sí que se ve por la casa de Verdeliz pero si tú metes a Verdeliz en una casa donde de repente la otra le hace una pajita al otro debajo del edredón, la otra se está peleando con la otra peruana para ver quién es la más guapa de todo el Perú, la otra se está peleando con la otra por el grifo de agua abierta y Verdeliz no entra en esa tontería pues es normal que te pase desapercibida entonces la culpa no es de Verdeliz, será de los que editan el vídeo y el contenido porque luego sí que veo que con el koala se mojan y le hacen un vídeo de dos minutos con música muy bonita ordeñando una vaca y eso es mucho más interesante a lo mejor que cuando Steffi está hablando de su vida privada y está dando detalles exclusivos de contenido exclusivo que no ha salido en su canal eso es más interesante apretarle las tetas a una vaquita de la discusión de Asraf y Omar es que me da hasta pereza hablar de verdad porque fue un encuentro de machitos de discoteca de vamos a ver quién le parte la cara al otro y me dio como un poco de vergüenza ajena tanto por parte de uno como por parte del otro llegó un momento donde Asraf que saben que no es de mi devoción como que estaba callado como diciendo la vamos a tener me voy a callar y el otro seguía y seguía es que es la novia es que es la novia chico Asraf es tu novia no pues entonces lo que le tienes que decir se lo dices a Isa y si le tienes algo que decir al tío le dice me ha pasado esto y por esto la he dejado muy bien pero no meta a este pobre hombre en esta discusión porque él no tiene pareja que es de pobre nada que lo que quería era pegarse para llegar a Cantora lo que le salió mal la jugada y al final yo creo que Omar y Arraf acaban juntas antes de pasar a las nominaciones el momento y sabiendo el audio de su madre a mí me ha dejado malito sinceramente a mí cuando esta niña escuchó el audio y rompió llorar y dijo real que nunca la habían querido yo la entiendo yo la apoyo y pero en tu casa pero si entiendo que esta niña se haya podido sentir un poquito marginada siempre ha sido como la oveja negra de su familia y es como que todo el mundo está junto y ella que opina que quiere ser una chica normal como que no la dejan que me explicas no puede ser una tía normal que llega a las 9 de la mañana tiene un hijo de 4 años bueno y que puede ser podemos dejar de pensar como en la edad media porque entonces esa gente que dice es que llega a las 9 de la mañana entonces ¿qué pensarán de Verdeliz por meterse 3 meses en la casa? ¿es mala madre Verdeliz por meterse 3 meses en una casa a ganar dinero? no pues Isabel Chabelita se va a las 9 de la mañana de marcha como persona de 20 y pico años que es y tiene en quien delegar esa responsabilidad porque no olvidemos que el niño también tiene puto padre es que parece que nos olvidamos que existen los padres y que también tiene a una interna como es dulce que le cuida al niño que coño tiene de malo que la señora llegue a las 9 de la mañana mientras su hijo no le falte de nada y mientras ella no cometa los errores de la señora Pantoja como madre todo está bien y no me digan a mí que la Pantoja es la madre del año porque madre del año Belén Esteban claro que sí esa sí pero Isabel Pantoja tiene una preferencia por el chico enorme los nominados de la noche han sido Aramí, Miriam y Koala los mismos nominados a excepción de Isa que está en su casa y ha subido Aramí por decisión propia es decir que las nominaciones estuvieron llenas de dadas por la espalda de dagas porque ahora ya pasó la novedad de lo de la cara ¿por qué no nominamos en el confe? porque yo quiero ver cómo se tiran de los pelos estos cuatro niñatos porque así a la cara le tienen como miedo a Mónica porque te digo yo que Mónica era para estar nominada bien recuerdan que le dije que aparte de ser inmune Verdeliz y Ángel tenían un privilegio y ese privilegio consistente podían salvar a un nominado pero a la vez tenían que subir a uno a las nominaciones decidieron dejarlas como están dado el miedo que le tienen a la gente de la casa porque claro si subes a Mónica se te echa la casa encima y yo creo que si fuera por Verdeliz Verdeliz hubiera subido a alguno de los tres que ella nominó para los que no vieron el reality anoche Verdeliz nominó a Raf, Makoke y Suso así que yo creo que al final Ángel Garó una vez más con la batuta en la mano dijo uy pues no salvamos a nadie que nos va a caer pelea y Verdeliz bueno pero así salvamos a Koala porque Verdeliz quería salvar a Koala y dice si pero que si salvamos a Koala jodemos a otro así que lo vamos a dejar así como está y Verdeliz pues nada pues lo dejamos así y con respecto a otro privilegio es que son los dueños y señores de la casa esta semana vamos a ver si se atrevan a decir que tampoco venga Verdeliz por la casa ahora del 5 a ver si aprendemos a editar pues bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban que le dan a like que lo compartan si han llegado por Gran Hermano quédense porque hay mucho más contenido no es solo Gran Hermano que había una petarda que me decía si te haces un canal para hablar de Verdeliz sube el vídeo de Verdeliz todos los días yo no me hice el canal para hablar de Verdeliz bonita que el canal tiene ya dos años así que date un paseo y mira mis otros vídeos a los fans de Verdeliz pues ya saben inmune una semana más ha defendido a una compañera a riesgo de ponerse en juego su cabeza por defenderla ha participado esta semana en las tareas está mucho más integrada los compañeros están hablando con ella muchísimo más anoche el Omar que no me cae nada bien habló y se mostró muy interesado por ella y que nada que vuestra niña está divinamente no le falta de nada la ecografía por si no saben que se hizo una ecografía hace unos días salió perfecta y todo en orden y para adelante y si alguien tiene información del marido de Verdeliz donde dice por qué está cabreado con Tele 5 si no es por lo que yo he dicho que por favor me lo deje en los comentarios para yo enterarme también y poder informarles a ustedes que no tengo por qué saberlo todo que no soy el realizador del programa pues eso que nos vemos en un siguiente vídeo pues bueno gente que nos vemos dentro de poco ¡Gracias!